Entendimiento sobre la pandemia provocada por COVID-19 que aqueja a nuestro país. Por segundo día consecutivo, el Ejecutivo y Legislativo no se pusieron de acuerdo en el lugar para iniciar la construcción de la ley que regule las medidas para controlar la pandemia COVID-19. La Comisión Política convocó al Gobierno en el Auditorium de La Paz. Han pasado por un estricto control de bioseguridad en el hospital cumpliendo todas las medidas. Mientras que el Ejecutivo situó a los diputados en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla. Pero creo que ellos están totalmente confundidos de cuál es el papel de cada órgano de Estado. Las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa. Este es un escenario, este espacio que tenemos acá es un espacio del Congreso. Aquí se hacen leyes, aquí se discuten. La verdad es que la Asamblea y los diputados están encaprichados en querer hacer las cosas, en querer seguir haciendo las cosas como ellos lo dicen. No encuentro una ley que diga que tiene que ser en la casa dueñas, a donde ellos están. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia nuevamente ordenó a los órganos legislativo y ejecutivo acordar una ley que estime inconveniente para controlar, eliminar o erradicar la COVID-19, pero sin violentar la Constitución ni los derechos humanos. Los parlamentarios lamentaron que el gobierno envió una propuesta que no contiene las medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Este proyecto lo único que contempla es que se declara emergencia para seguir teniendo potestades administrativas en el caso de seguir comprando de forma directa, pero aquí no habla de poder controlar la pandemia que nos manda, que eso sí tenemos que legislar. Al Ejecutivo lo que le interesa es el manejo de los recursos y cómo poder justificar la forma de cómo han gastado el pisto más de 500 millones de forma acelerada y en el debido respaldo. El ministro de Salud, Francisco Alaví, justificó la solicitud de declaratoria de estado de emergencia. Es necesario contar con todo lo disponible, tanto en herramientas jurídicas, en herramientas con insumos, medicamentos y todo el compromiso de la población y no solo de la población, sino que de los diferentes sectores, para poder salir adelante de esta pandemia. El Tribunal Constitucional de El Salvador mantiene en vigencia hasta el viernes el Decreto Ejecutivo 29, que establece la cuarentena domiciliaria obligatoria. Si la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo no alcanzan acuerdos, la Sala de lo Constitucional en su resolución advirtió que a partir del sábado 13 de junio no se podrá seguir suprimiendo el derecho a la circulación de los salvadoreños. Edgar Jurado, Meganoticia 19. El Tribunal Constitucional de El Salvador